Largaron Vanguardia ahora con ventaja sobre el 3 que lo hace en el segundo lugar Por el lado de la pista queda el número 1 Abierto lo hace el competidor número 4 Más abierto lo hace el número 4A Abandonaron la recta de enfrente siempre con el 8 en la vanguardia Mantiene dos cuerpos y medio ventaja sobre el número 3 Tercero queda el número 4 abierto el 4A Por el lado de la pista queda el número 1 El 2 en la sexta colocación lo hace el 5 Van a pasar los competidores ahora por los 500 metros Siempre lo está haciendo el número 8 en la vanguardia Mantiene ventaja sobre el 3 y el número 4 Que va a ir en búsqueda del mismo Más abierto lo hace el número 4 Más abierto lo hace el número 4A Por el lado de la pista queda el 2 Y los competidores se aprestan a hacer ingreso a la recta final Siempre el 8 como puntero intenta la disparada Mantiene ventaja sobre el número 3 Que lo hace en la segunda colocación Abierto lo hace el número 4 Del fondo en larga atropellada lo hace el 2 Último 300 Método Balico va rápidamente Busca los punteros abiertos El número 4 echando hacia adentro molesta al 3 Último 300 Método Balico dominó el 4 Con ventaja sobre el 3 que ahora vuelve abierto Lo hace el 2 Último 120 Método Balico siempre el 4 en la vanguardia Mantiene ventaja sobre el número 3 y el 2 Que disputa en el segundo lugar Último 50 Método Balico siempre el 4 Pocos metros 4 con ventaja sobre el 2 Que fue al segundo lugar Y cruzaron el disco